¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal... ¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, ¿Cómo conseguir diamantes gratis en Free Fire de una forma muy fácil, muy segura, sin que te bane en tu cuenta, mi hermanito? Si te gustaría estar consiguiendo diamante gratis, solamente tienes que prestarle atención al video, no adelantarlo, para que puedas hacer todos los pasos como yo lo hago. Te lo voy a explicar desde cero, paso por paso, cómo vas a poder conseguir diamantes gratis. Si chico, mi hermano, esto es en solo minuto, vas a tener muchísimos diamantes infinito y la verdad vas a poder hacer este bug totalmente legal. Bien, lo primero que vamos a necesitar es un ID, un ID de una persona que recargue diamantes. ¿Cómo vamos a saber que esa persona recarga diamantes? Pues te voy a poner fácil, nos vamos a entrar al clan. Aquí en el clan, vamos a ver, tenemos que tener un clan para esto. Sí, 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 nos vamos a salir de esta cuenta, que en esta cuenta no tenemos clan. Y nos vamos a iniciar sesión con esta cuenta. Lo primero es que tú tienes que tener un clan. Un clan es lo primero, estar metido en un clan para que te pueda salir este bug de diamante gratis. Te voy a mostrar, crack, ahora mismo te voy a mostrar cómo vamos a poder conseguir muchos, pero muchos diamantes gratis. Antes de seguir con el video, déjeme invitarlo a todo. Tenemos un sorteo para la persona que no saben. Estoy sorteando un iPhone 12 para la persona que quiere estar participando en este gran sorteo. Por llegar a los 300 mil suscriptores, estaré regalando un iPhone 12. En pantalla te está saliendo lo que es este telefonazo que estamos regalando. Si te gustaría estar participando para este gran sorteo, este gran evento, solamente para suscriptores. Solamente tienes que compartir el video en Facebook, Instagram y en WhatsApp. Dejarme tu ID en los comentarios, dejar un comentario positivo y comentar listo. Tienes que mandarme cacturas de pantalla a mi Instagram para estar participando correctamente. Recuerda que tienes que seguirme en todas mis redes sociales. En la descripción del video y en el comentario fijado están todos los links. Que desde ahí puedes acceder inmediatamente, inscribirte y darle like a todo mi último post, a mi último video. Mi hermano, muchas bendiciones, mucha suerte para este iPhone 12. Muchas gracias a todos por ser parte del gran equipo del Lobo Negro Refire. Bueno chicos, vámonos con el video que a eso fue a lo que vinimos. Primero necesitamos un clan, ¿verdad? Necesitamos un clan. Aquí con el clan hacemos esto. Aquí dice clan nivel 4. Bueno, llegamos al clan nivel 4. Chicos, necesitamos un clan. Aquí en el clan vamos a entrar a donde dice tabla de clasificación. Ahí donde dice tabla de clasificación, entramos a donde dice clasificatoria. Ahí donde dice clasificatoria, vamos a buscar un ID aquí con el top global. El top global es este, lo vamos a impresionar. Siempre los top globales tienen mucho pase élite. Este le hacen falta. Necesitamos un ID que tenga todos los pases élite. Porque vamos a hacerle una estafa a Garena. Si crack, le vamos a hacer una estafa con los pases élite. Y con el ID de este jugador, mi hermano. Lo que vamos a necesitar es un ID. Esto es lo único. Vamos a impresionarlo. Este crack no tiene nada. Sigamos impresionando. Tiene que tener todos los pases élite comprados. O si no, no te va a funcionar este bug. Dímelo a mí que ya yo lo realicé. Si no tiene todos los pases élite comprados, ni uses ese ID porque no te va a funcionar, mi hermano. No te va a funcionar. Vamos a buscarlo de nuevo. Entramos al clan para la persona que se perdieron. Tabla de clasificación, clasificatoria. Buscamos ahí por número y le damos a impresionar. Le damos a impresionar, crack. Como ven, este no tiene ni un solo pase élite comprado. Vamos a ver, crack. Ahí está. Este tampoco. Este no lo tiene todo. Tiene que tener todos los pases. Este, mira. Aquí encontramos uno. Aquí no, mi hermano. Pero por lo menos vale. Porque déjame ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si tiene de los últimos cinco pases élite comprado, también es válido. Si tiene los últimos pases élite comprado, también es válido. Incluyendo el último, el actual con el que estamos. Como ven aquí, esta persona cumple con los requisitos. Entonces agarramos el ID de esta persona. Le damos a copiar. Y aquí con ese ID lo que vamos a escribir es este comando. Este comando, chicos. Ahí está. Ponemos book. Ponemos book. Ahí está. Book. Ponemos book. Ponemos barra. Y ponemos hack. Ponemos hack. Ahí está, chicos. Ponemos barra. Y ahora lo que tenemos que escribir es el ID. Ahí está. Pegamos el ID. Y ahora ponemos barra de nuevo. Y ponemos diamantes. Diamantes. Ahí está, chicos. Hagan este hack. Diamantes gratis. Ponemos aquí. Y ponemos gratis. Ahí está, chicos. Ahí está, mi hermano. Y ponemos terico. Y ahí está, mi hermano. Ponemos este terico. Y ahí está, chicos. Escriban este comando. Mándenlo 10 veces aquí al comentario. Para que te pueda funcionar, tienen que mandarlo 10 veces por separado aquí en el comentario. Aquí, chicos. Este hack, este código. Este código que yo escribí tiene códigos encriptados para que nadie pueda hacerlo. A menos de que comparta este comentario 10 veces ahí en el video. 10 veces. Por ejemplo, aquí lo copiamos. Para que te salga a ti, tienes que ponerlo 10 veces, mi hermano. Ahí, crack. Míralo acá, crack. Le damos aquí, bro. Lo ponemos en equipo. Lo ponemos en equipo. Y aquí ahora hacemos lo siguiente. Vamos al clan. Le damos a equipo. Yo lo mando aquí para que tú veas cómo es que tiene que hacerlo. Una. Dos. Ahí está, crack. Tú tienes que mandarlo ahí en el video 10 veces, 10 veces para que te salga. Así fue que yo puse este código encriptado para que te salga, crack. Ahí está, crack. Ahí está. Cuatro. Cinco. Seis. Ahí está, chico. Este bug no falla. Este bug no falla. Siete, crack. Ocho. Ahí está. Ocho. Faltan dos. Nada más. Nueve. Ahí está, mi hermano. Y diez. Ahí está, chico. Diez veces. Esos comentarios tienes que ponerlos en el video. En el video. En este video que estás viendo. Copias este bug como yo lo escribe en tu teléfono. Y lo manda diez veces. Diez comentarios. Diez veces. Aquí, mi hermano. Te va a salir a la primera. Recuerda que si no te funciona por H o R. Yo voy a estar ayudándote a hacer este bug en tu cuenta. Solamente tienes que decir, ayúdame a hacer este bug en tu cuenta, lobo negro. Pero mandarme capture a mi Instagram de que compartiste. Y le dite like. Y yo te voy a estar apoyando inmediatamente. Te voy a hacer un bug de cinco mil seiscientos diamantes. Para que haces el gran palo de tu vida. Vamos ahora aquí a los diamantes. Ahí está, chicos. No salimos del equipo. No salimos del equipo. Nos ponemos solo. Y ahora nos vamos a los diamantes. Ahora sí llegamos a los diamantes. Vamos a hacer la compra ahora de cinco mil seiscientos diamantes. Cinco mil seiscientos diamantes a la una. A las dos. Y a las tres. Ahí está. Compramos. Desactivamos el internet. Una vez hagamos la compra. Le damos ahí error de la transacción. Desconocido. Quinientos diamantes. Está ok. Ok, mi hermano. Este código tienen que ponerlo. Miren acá. Cinco mil diamantes. Dice cinco mil. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Le damos a cancelar. Listo. Prendemos el internet, mi hermano. Ahí tenemos el internet prendido. Se buggeó. Ahí vieron que se buggeó. Ahí se buggeó. Ahí se buggeó, mi hermano. Si se buggea es porque te van a dar todos los diamantes. ¿Cómo vamos a ver que nos buggeamos? Para salir, no. Miren, tenemos el internet prendido. Para salir, no. Vamos a usar este método. Se van a salir. Vamos a cerrar pestaña. Y nos vamos a salir así, chicos. Ahora vamos a entrar al juego nuevamente. Nuevamente entramos al juego. Una vez cerremos pestañas, chicos. Nuevamente entramos al juego. Y si este buggeó funcionó de la forma correcta. Tienen que estar todos los diamantes ahí, chicos. Vamos a ver. Vamos a revisar. Chico, los diamantes lo tenemos en nuestra cuenta. Tranquilo. Tampoco lo entendí a la primera. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Ahí, chicos. Todos los diamantes, chicos. Se buggearon los diamantes. De preocupate que no te van a banear la cuenta. Solamente si se dan cuenta, te van a quitar los diamantes. Yo recomiendo que gastes esos diamantes en todo. Te compren todos los tokens evolutivos. Te compren todos los pases élite que quieran. Mande regalos a todo el mundo. Chicos, este buggeó es 100% real y no. Face, muchas personas quieren que se lo hagan. Yo voy a estar apoyando a todo el mundo en mi Instagram. Espero que actúren de pantalla para ayudarte a hacer este bugge. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.